Los que se sienten felices, canten conmigo Pero con mucho gozo, eso Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Por tanto a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, señor de la creación Dios del universo, señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, Adonai Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía Por tanto a ti danzaré, gloria mía, gloria mía Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai Dios del universo, señor de la creación Dios del universo, señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran Por todas tus maravillas, Adonai ¡Eso es maravilloso es el Señor Jesús! ¡Ese grito me fúbila! ¡Aplausos! Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder ¡ poder, poder! ¡Poder, poder, poder, poder! Él es mi Rey, Él es mi Rey y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey y en su casa danzaré Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Ese grito de jubilación, aleluya, así se alaba el Señor, con todo el corazón ¿Qué dicen ustedes? Seguimos cantando, aleluya Y seguimos cantando mi hermano Todos juntos Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los mundos y collados, a mi amado buscaré, grandes son sus maravillas Y al estar en su hermosura Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los mundos y collados, a mi amado buscaré, grande es su hermosura Y al estar en su presencia, al gozo solo seré, al Señor alabaré ¡Hombres y mujeres! Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre ¡Aleluya! ¡Esas palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores! ¡Aleluya!